Recuerda un segundo, cuando estabas en el apartamento... ...de este caso. Bueno, vean el video. Una imagen que fue enviada a mí por el stepfather Frank Ramos, inicialmente. Entonces, cuando le tocó el momento de la abogada entrevistar a la detectiva... ...ahí fue que empezó las preguntas hacia la detectiva si conocía a Frank Ramos. ¿Vale? Mr. Lewis. Okay. Is this a fair and accurate depiction of one of the pictures from the baby monitor? Yes. Okay. And then, 1C. Is this a fair and accurate depiction of the other image? Yes. Okay. At this time, the state moves 1B and C. What are your suggestions? Relevance, authenticity, and 403. Okay. Bueno, detengo el video de un momento. Las 750 fotos. Allí te digo. Si son 750 fotos, lo que yo entendí, la fiscal le muestra dos fotos. Por lo que, claro, lo muestra, pero tapá, pero no uno ve, pero pareciera que dos fotos. Son las antes y después. Entonces, si esas 750 fotos o 750 evidencias no incluye más fotos en el momento en que Dere Rosa está, para no decir el nombre, para no decir el nombre, si no muestra nada, en este caso se le va a complicar la fiscalía porque no tiene muchas pruebas que lo cometió. Claro. Claro, él puede tener las manos llenas de líquido, pero eso no demuestra nada porque, ¿me entiendes?, porque la pudo haber agarrado, ayudado o cualquier cosa. Bueno, esto no es un canal para no culpar a nadie, esto es un canal de análisis, un canal de opinión. Y su opinión es importante, siempre la opinión es importante porque muchos opinamos y, ¿me entiendes? Bueno, nos vemos en el próximo video y no se olviden de suscribirse al canal y regalame un like si les gusta esta información, porque vamos a colocar otro video más del detective siendo entrevistado. Bueno, nos vemos. ¡Gracias!